Seguramente Aurora va a aparecer. Ya sabes cómo son esas divas. O se enferman o desaparecen. Sí, se enferman. Mucho. Yo estoy seguro que le pasó algo malo. Seguramente. No, 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 don Fernando, no. Jack Reynal me habló hace rato y me dijo que no hay de qué preocuparnos, que tiene todo controlado. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí. Calme, 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 calme. Ya cálmelo, Fernando. Todo va a estar bien. Fernando, la verdad es que no es normal que tú te pongas así. A ver, dinos qué te pasa. Yo, 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 yo creo que estoy bastante tranquilo a como podría estar, ¿verdad? Este, a mí no me pasa nada, absolutamente nada. A mí no me pasa absolutamente nada. ¿Qué me pasa a mí? Nada. ¿Se ha acto? ¿Se ha acto? Me voy a mi oficina. Bueno, yo también me voy a mi oficina. Sí, sí, doña María, paz. Ay, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Ay, Aurora, ¿dónde está Aurora? Ay, mira, mira. Ay, sangrona. Ay, Aurora, Sergio. ¿Qué le estará pasando a don Fernando? Ay, Marcia. Ay, Marcia. Ay, Marcia. Marcia, ¿cómo estás, querida amiga? Bien, señora de Mora. ¿Oíste? La señora de Mora. Ay, Marcia. Hoy sí llegué temprano. Ay, Marcia, ¿me puedes prestar tu computadora? Claro. ¿Para qué la quieres? Para buscar un tratamiento. ¿Un tratamiento? De felicidad. Pues no te entiendo, pero... Ay, no importa, no importa. Es lo de menos. Quiero entrar a las páginas de coches porque Tomás me pidió que checara modelos y precios porque me va a regalar un coche nuevo. Ay, pues felicidades. Ay, no, de nada. Tú sabes, son los privilegios de ser una mujer casada y no una pobre abandonada que no tiene dónde vivir, ¿no? No hablo de ti, ¿eh? Que quede claro. Ay, un coche. A ver. A ver. Convertible. Ay, mamacitas. Tengo mucho miedo de que Martita se arrepienta de último momento. Pues la llevamos a la fuerza y ya. Le apículo ya en el cuello. La neutraliza y ya. Cárgate, cárgate. En el orden. No, esa no es la manera, Sara. Acuérdense lo que me dijo ese señor de los comedores compulsivos, ¿eh? Sí, es cierto. Tenemos que pensar en otra manera para asegurarnos de que vaya. Bueno, pero más difícil va a ser que se quede en la sesión. Ya ves que... Muchachas, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, pero ¿a quién le vas a hablar, Sara? Será bonita, Ana. Mira, aquí. Permítanme. Yo pienso. ¿Eh? Y acabó. Sí. ¿Qué dices? Aquí. A ver. Entonces, ¿todo este lío lo armó Jax? Sí. ¿Cómo ves? Y me pidió... Bueno, le pidió a Aurora que no se parezca hasta que él me avise. Bueno, hasta que le avise a Aurora, pues... ¿Quieres sacarle jugo al escándalo, Carolina? Qué mente, ¿no? Ay, pero ¿te das cuenta, Carolina? Tengo el pretexto perfecto para que Aurora no regrese nunca más. Leti, por favor. Tarde tú. ¿Va a querer que Aurora siga grabando el programa? Ah, ah, no. Eso no va a pasar, no. Tengo la solución para eso. Mira, si la promoción logra que el programa sea un éxito, seguro Jax va a aceptar que se siga grabando el programa con cualquier otra. Tres, tía. Ay, sí. Toma, tía, ¿de qué la quieres? No te aburres, fíjate, porque así va a tener que ser, porque Aurora está muerta y nada la va a resucitar. Ay, le actitud. Pues ojalá sea así y me invitas a hacer peli.